¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Ya vamos en el día 5 de esta semana de tags. Ustedes se preguntarán por qué estoy con la cara totalmente deslavada y horrible y con todas mis imperfecciones. A vista y paciencia de todo el mundo. Es porque les traigo hoy el tag de la autoestima. Muchas personas me lo pidieron. Yo siento que este tag es un poco potente. Por eso mismo dije, bueno, hay que hacerlos sin tapujos. Así es que estoy aquí con la misma cara, la pecosa, totalmente deslavada. Sinceramente jamás. Nunca he modificado mi forma de vestir por absolutamente nadie, ni siquiera por mis papás. Yo desde muy chica tuve así como libertad para vestirme como yo quisiera, escuchar lo que yo quisiera. Eso se lo agradezco de por bien a mis papás. Ellos siempre me dejaron ser. De hecho yo pasé por la etapa de ser gótica, ser media dark, ser media gotic, lolita, otaku, súper colorinche. Pasé por millones y trillones y trillones de tapas. Y yo se los agradezco porque siento que eso ayudó mucho a ser la persona que soy hoy en día. Porque si no estaría así como, ay no, cuando chica no me dejaron ser, no me dejaron hacer nada. Pero como ya lo hice fue como etapa superada. Sinceramente no. Pero es por un tema de que yo estoy consciente de lo que he hecho. Hace poquito de tiempo atrás, como el año pasado, me refugié un poco porque tuve muchos periodos de muchas cosas negativas que se vinieron en mi vida. Y yo lamentablemente lo que analicé con comida. Y me dediqué a tragar demasiado, no hacía ejercicio, no nada, no hacía absolutamente nada. Entonces engordé. Pero yo estoy total y completamente consciente de que fue culpa mía y no me siento feliz con mi cuerpo por eso. Pero aún así yo estoy trabajando para no sentirme así más por salud, más que por verme la media mijita rica. Cuando era más chica me costaba decir que no a las cosas. Porque yo era muy, me gustaba agradarle a la gente. Pero después me di cuenta de que yo no tenía por qué estar haciendo cosas que yo no quería. Entonces al final dije no. Cuando hay algo que no me guste o me desagrae, digo que no. Y si no puedo, tampoco digo que no. No lo hago de mala onda. Si de verdad digo que no puedo es porque de verdad no puedo, por cosas de tiempo, por X cosas. Pero eso ha sido como a lo largo de la experiencia. Yo sé que cuesta. Pero uno tiene que pensar en que uno tiene que hacer lo que quiere hacer. No que la estén obligando a hacer las cosas porque no salen, no resultan. Muchas veces sí y muchas veces no. Las veces que no confío en mis decisiones es porque no estoy muy segura de ellas. Siempre hay como esa gotita de duda de ¿Será así? ¿Lo haré? ¿Sí? ¿No? Generalmente sí confío en mis decisiones. A veces soy muy impulsiva. Eso es una cosa un poco negativa. De que no las pienso mucho. Pero con el correr del tiempo me he dado cuenta de que es necesario tomarse este tiempo para pensar bien, reflexionar. Si uno va a tomar esta decisión, qué consecuencias o qué cosas buenas van a traer. Creo que es súper bueno que uno piense bien lo que está haciendo. Porque si uno vive de muchos, de puros errores, no es bueno tampoco. Entonces uno también tiene que dar este tiempo de reflexionar respecto a las decisiones que vas a tomar. Como dije anteriormente, como a mí me gustaba esto de agradarle a la gente. Yo era muy así como, ay sí, ay no, como que iba donde calentaba el sol. Ese tipo de persona es muy desagradable y yo lo digo porque yo lo fui en algún momento. Y creo que yo soy súper abierta a decir lo que opino. Independiente de que sea una persona que le guste o no. Pero yo creo que lo importante aquí es el hecho de que tú sepas de forma muy uncae, con mucho respeto, decir lo que tú piensas. Porque siento que se ha confundido mucho el hecho de tener libertad para decir las cosas a que tú empieces a ofender a la otra persona por pensar diferente. Se puede llegar a tener una buena conversación con los límites bien marcados y sin pasar a llevar a la otra persona. Porque siento, y va a pasar siempre, de que hay personas que van a concordar contigo en muchas cosas y otras personas no van a peinar igual que tú. El mundo es libre, todas las personas pensamos diferente. Yo sí necesito que la gente me dé su apoyo. No es que sea dependiente, pero creo que es bueno escuchar cómo se ven las cosas desde afuera y cómo lo piensan y cómo te pueden ayudar. Creo que igual es un poco difícil hacerlo solo porque uno tiene solamente la visión de uno mismo. Bueno también que la gente que te quiere se acerque a ti y te diga, oye, sabes que te está equivocando en esto, podría ir mejorando de esta forma. Y que uno lo tome de forma positiva. Porque hay muchas personas que lo toman como que fuera un insulto, que te están humillando, que te están diciendo que estáis haciendo todo mal. Y no es así. Entonces yo creo que en sí sí uno tiene que hacerse una introspección de lo que está haciendo y además escuchar lo que opina la gente acerca de ti. Pero uno no sabe hasta dónde puede tomar esas opiniones. Bueno, lo que menos me gusta de mi cuerpo es mi sobrepeso. Sí tengo sobrepeso, yo soy muy golosa, soy muy buena para comer. Yo creo que ustedes lo han visto, soy una casi de las reinas del lechoneo. Me encantan las cosas dulces, me encantan las cosas, las pizzas, todas esas cosas que son llenas de grasa y piénsala. Y últimamente he estado bebiendo mucha más agua, he tratado de comer a mis horas, como me enseñó la Gaby, que ojalá me esté viendo. Es otra Gaby, la Gaby Mendoza. Que te puede estar como un día así como de bonus. Así como ya has comido toda la semana bien y el domingo o el sábado, no sé, te comes un pedacito de pizza o un helado o una cosa así. Porque tampoco es bueno dejar de comer las cosas que te gustan y un poco de ejercicio. Y de poco a poco he ido aumentando en el ejercicio. Por ejemplo, cuando voy al taller me voy en bici o prefiero caminar, usar las escaleras, cosas súper básicas. Hasta integrar en mi rutina ejercicio, por ejemplo, pilate o salgo a correr. Yo creo que todo el mundo sufre bajas. Así como que te viene la depre y no quería levantarte, no quería hacer cosas. Creo que un poco que me pillen sensible y me digan algo que me hiera. Sí soy sensible, pero hay momentos y momentos que estoy extremadamente sensible y si me dicen, no sé, cualquier estupidez, yo me lo tomo mal. Sensibilidad, no es que yo sea al 100% del tiempo así. Cada vez que mi autoestima está como así, como que prefiero que me dejen solita un rato y se me pasa sola. Yo afortunadamente tengo una red de personas bacanas. Ha cambiado con el tiempo, pero siento y creo que lo he dicho muchas veces en Instagram, en Facebook y les agradecido de todo corazón a las personas que han estado conmigo siempre a pesar de todo. Porque yo soy una persona súper difícil, aunque no lo crean. Yo soy bien compleja, como que en un momento quiero que todo el mundo esté conmigo y en un momento no quiero a nadie cerca. Hay personas que no lo entienden y se han enojado conmigo por ese tema. Me duele, pero lamentablemente es parte de mi personalidad y créanme que lo he intentado cambiar. Pero es complejo, porque yo soy así. Mi red de apoyo son mis papás, mis familias, mis tíos, mis primos, mi pololo, mis amigos, los amigos que se han quedado. Esos son los que valoro muchísimo. Como que ya entienden cómo soy y cómo funciona y yo también entiendo cómo ellos funcionan. Entonces eso es muy bacán. Con el tiempo se va dando cuenta de quiénes son las personas que están contigo siempre y de forma desinteresada. Y quién no. La situación más difícil que... o sea, he pasado por muchas situaciones difíciles. Hoy se me está acelerando el corazón. Una de las situaciones más difíciles que he vivido fue la muerte de mi abuelo materno. Oh, ya se me está tirando de la boca. Mi abuelo murió. Ay, no quiero. Mi abuelo falleció cuando yo tenía nueve años. ¡Ay, qué horrible! Yo tenía nueve años y fue horrible porque mi abuelo fue... ¡Oh, qué horrible! No pensé que me iba a afectar tanto. Porque mi abuelo fue la persona que me crió durante los nueve años de vida que estuve con él. No quiero decir que mis papás no estuvieron ahí. No tengo nada que recriminarles. Ellos trabajaban y se sacaban la cresta por nosotros, por mí, por mi hermano. O sea, es que... nada. Pero él era como mi mejor amigo. ¡Oh, qué horrible! Era la persona que era mi cómplice en todas las estupideces que yo hacía. Era la persona que me celebraba todo, que me ayudó a andar en bici sin las roditas de atrás. A quien le contaba mis cosas. Era algo tan bacán, no se lo hacía tan bacán. Y de repente él se enfermó y se fue extinguiendo poco a poco. Y es terrible ver una persona tan vivaz, tan bacán, tan... Que estaba consciente, que estaba lúcida, que se podía valer por sí misma a veces que se extinguía poco a poco. Era... Grigio. Y cuando él falleció, a mí me vino una depresión terrible. ¡Ah! Ya quiero que se me pase esto. Me vino una depresión de que yo me venía a su pieza, que estaba, quedó intacta como él la había dejado. Y yo me venía a llorar, lloraba, sentí que el tiempo pasó. No lo sentí pasar como que me venía, me encerraba, lloraba, no comía, no nada. No quería nada, yo creo que pasaron meses en que no quería salir a jugar, no quería nada. Iba al colegio y era un mueble. Grigio, porque tenía nueve años, entonces como que no entendía mucho de lo que estaba pasando. Yo lo único que quería era que mi abuelo volviera, ¿por qué no estaba aquí? ¿por qué se había ido? Cosas de la vida, la muerte es parte de la vida. Y yo salí adelante gracias a mi familia y a mis amigos del pasaje. Que ellos quizás, a lo mejor algunos, no entendían mucho lo que me estaba pasando y me apoyaron igual. Estaban conmigo y me sacaban a jugar y me hablaban otras cosas. Mi familia me venía que yo ya tenía mucha pena, entonces me sacaban de la pieza, me obligaban a comer. No tenía que seguir así. Y ahí te das cuenta cuando la gente, a pesar de la edad, igual están contigo y quieren ayudarte a no verte así porque no eres así. La pena y el luto son cosas súper complejas y yo entiendo a tanta gente cuando habla de que se le ha muerto a alguien. Porque yo me pongo en el lugar y me acuerdo de esa situación y es súper complicado. O sea, yo lloro ahora porque me acuerdo y me da pena. Porque lo extraño. Todos los días me acuerdo de él y eso. Y eso. Hay algo que me hace sentir muy bien y parece un poco ridículo, pero sirve, créanme que sirve, que es bailar. Sí, bailar me ha servido mucho para salir de muchas penas y como cuando ya estoy así como medio impotente y como que ¡ah! quiero gritar y salir corriendo. Pongo cualquier canción y me pongo a bailar y se me olvida. Se me olvida y me siento bien y todo y te anima. De verdad que bailar, aunque sea solo, yo por lo menos lo paso muy bien y se me olvidan todas las penas. A mí me sentí vería por lo que me ha dicho alguna persona. Creo que lo que más me duele de las personas en las que he confiado y que algunas me lo han hecho es que yo les confío algo, algo muy personal y que lo saquen en cara después. Así como, pero es que tú eres así, eres acá y es como, loco, te estoy confiando algo de verdad que es importante para mí, ¿por qué me lo sacáis en cara? Eso me duele. Y eso creo que me ha hecho ser un poco más hermética con mis cosas y que no le confío todo a todo el mundo. No, es que siento que yo siempre me he expresado bien. Sí, a lo mejor soy un poco chucheta, soy buena para el garabato, pero no así como que de las 10 palabras, 9 son garabatos, no. Es como, como me dijo una amiga, yo tiro los garabatos con gracia. Yo siento que la gente me conoce así, no tengo por qué cambiarlo. O sea, es muy diferente ir a una casa donde a lo mejor a la gente le molesta que uno sea más chucheta, entonces uno se restringe los garabatos. Son parámetros de respeto porque no es mi casa y tampoco voy a faltar respeto a la gente que llega ahí y le molestan los garabatos, obvio. Si yo me entero que alguien está hablando cosas malas de mí y yo conozco a esa persona, voy y la enfrento. Así de simple y es así como me he ganado mucha enemistad con bastante gente. Pero a mí me gustan las cosas claras, entonces si tú estás hablando cosas malas de mí o cosas que no te molestan o que me andáis pelando, dímelo en la cara. A mí me da risa porque yo hay veces que he enfrentado y les digo, ya, pero tú dijiste esto, le dijiste a tal persona, tal y tal cosa. No, yo no he hecho eso. Me molesta, pero demasiado. Persona muerta para mí. A mis 25 años, casi 26, aunque nadie lo crea, sí me siento muy orgullosa de mí y las decisiones que he tomado. Creo que muchas veces he errado. He conocido gente muy mala y que me he influenciado por esas personas y he hecho cosas muy malas. O gente que me ha hecho mucho daño y creo que he sabido... Y he sabido salir adelante, tanto sola como con la gente con la que siempre he estado. Entonces siento que he logrado cosas a mí, para mí, que a lo mejor no todo el mundo las ve. Pero creo que nunca es tarde para tomar decisiones de raíz. Y me siento muy orgullosa también de que mucha gente se me acerca y me dice, no, por ti, porque tú, no sé, dijiste tal y tal cosa. Yo me motivé a hacer esto y yo me motivé a hacer lo otro. Es súper lindo y súper bacán que te lo digan. Porque en cierta forma tú estás inspirando a la gente que haga las cosas que quieren hacer. Yo, debo decirlo, yo soy una persona floja. O sea, yo, por mí me quedaría a acostar todo el día. Pero hay que levantarse y hacer las cosas y planteárselo y hacerlo. O sea, muchas veces me vienen bajones que no quiero hacer las cosas. Pero igual me levanto y hago las cosas. Y aunque haya gente que me dice, no, tú estás equivocada, no te va a resultar lo que estás haciendo. Un rendimiento, bla, bla, bla. Es como lo que pasa en la película de Busca de la Felicidad. Cuando la gente te dice que tú no puedes hacerlo, en verdad tú sí puedes hacerlo. Y que todo depende de ti. No depende de nadie más, solo de ti. De que si tú te lo quieres plantear, lo quieres hacer. Y yo creo, y he dicho muchas veces, que más que la meta que tú te propongas, el camino es una aventura. Es algo que vale la pena vivir. Yo creo que de eso consta la vida. Si tú te dedicas a hacer algo que no te gusta y te quejas ahí todo el día, ¿de qué te vayas a sentir orgullosa? ¿De aguantar eso? No. Yo creo que tienes que sentirte orgullosa de los logros que tú haces contigo misma. Y de cómo tú influencias o influyes en el resto. Ser feliz, obviamente. Y bueno, chicas y chicos, como dije, fue un tag bien potente. Terminé, estaba llorando. Así es que espero que no se hayan aburrido con este tipo de tags. Y en esta oportunidad no voy a nominar a nadie porque creo que no quiero obligar a nadie. Quiero que si alguien le nace a hacerlo, hágalo. Y me avisa que hace este video. Voy a mandar algunos saludos a cara deslavada a personas que les debo saludos. Un saludo para Catalina Astoria, que me hice yo. Un besito para ti. Para Valentina Trejos, que me hice yo. Siempre quedo al final. No, has quedado en el video de hoy. Un besito grande para ti. Para Lía Tamara Andrade, yo quiero Javi. Un besito para ti, Lía. Un besito para Bárbara Campos. Para la joa del canal Jocelyn YouTube, también te mando un besote grande. Y lo va a dejar su canal acá abajo también. Para Camila Andrea, que me hice yo, Javi. Un besito para ti. Para Amy Fuentes, que me hice para mí, mejor amiga, la Natacha Acuña Alcayaga. Que compartimos viendo tus videos pulentos. Ay, qué amor. Un besito para Amy y para Natacha. Dos besos para ustedes. Para Lorena Arancibia Briones, yo a la Lore la conozco. Un besito para ti, para tu baby. Tu baby, baby, que ya está súper grande. Para Paloma Belén Ramírez Muñoz, un besito para ti. Para Javi Vargas, yo. Un besito para ti. Para What Beauty YouTube, yo. Un besito para ti. Para Scarlett Alexandra Campos Paila Hueque, un besito gigante para ti. Y para Natalia López, un besito para ustedes. Y esos han sido los saludos del tag del día de hoy. Así es que eso, les mando un besito grande, un abrazo enorme. Y nos estamos viendo en el tag de mañana. Bye.